Muchísimos años aquí, pero yo he escuchado esas historias del famoso pollito de Bayamón, ¿verdad, compadre? ¡Compadre, compadre, compadre! De probadores en aquella época, compadre, ¿verdad? ¿Qué probadores habían en el pollito? Yo estuve 9 años, 9 años allí. Yo era el guirero del programa La Vergonante con Pérez Rivera y el probador de La Vergonante. Allí, pues, después de ser salido del pollito, llegó a Mariano Joto como probador del pollito. Yo era el guirero del pollito, Alfonso Sarabia, Cuentosito, Conor Dio, Don Pedro Mara, Luisito Cosario, Elmen, El Rodrigue, El Raúl Rodríguez. Bueno, eso era ahí los viernes. Era el día fuerte. Kichi Abril. Kichi Abril era uno que también recuestaba. Y de los que me dieron la luz, porque la verdad que después. Eso era el área del encuentro. Mira, y esos son los probadores que habieron esta vez, ¿verdad? Porque eran los duros de... Bueno, de esa generación, porque ya existía una generación anterior que era la generación de los famosos Luis Miranda, de los hermanos Morales, de Arturo, el viejo, como decían los mosquitos bien. O sea, de los otros, pues, éramos... Gracias.